Un 18 de julio pero de 1967, nace en Nueva York un experto al volante, Bean Diesel, actor mayormente reconocido por su participación en las películas Rápido y Furioso. Lo que pocos conocen es que él también es director, productor y guionista. Su carrera comienza a los 7 años cuando él y sus amigos entran al Teatro de Nueva York en un acto de vandalismo. Crystal Field lo sorprende y les ofrece, a cambio de no llamar a la policía, participar en la obra Dinosaur Door. Su entrada al cine se da en 1994 con Multifacial, cortometraje que él mismo dirige, produce y protagoniza. La temática de este es la mezcla racial, el cual resulta ganador en el Festival de Cannes. En 1997 dirige Strays, un largometraje que compitió en el Festival de Sundance. Este trataba de la adolescencia. Triple X, Un Hombre Diferente, Declárame Culpable y Misión Babilonia son algunos de los títulos que conforman la lista de las más de 20 películas en las que Vin Diesel ha participado como actor protagónico. Como productor, ha participado en más de 10 películas, entre las cuales está Rápido y Furioso, la tercera entrega de esta serie de películas. El 19 de julio de 1973, nace en Los Ángeles, California, la actriz y modelo Vanessa Shaw. Su participación en pantalla se da a inicios de los 90 con Hocus Pocus, una historia de Halloween producida por Disney, y Lady Vox, comedia acerca de un equipo de fútbol conformado por mujeres. Su belleza llama la atención desde que ella tenía 10 años, y a sus 13 ya pertenecía a la Agencia de Modelos Élite de París. Su carrera como actriz tiene títulos importantes como Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, Melinda y Melinda de Woody Allen, Puncture, Filme Independiente, 40 días y 40 noches, Grandes Milagros y Efectos Secundarios, la cual se estrena este año. El 21 de julio de 1973, nace en México la cantante Faye. Su verdadero nombre es María Fernanda Blasquez Gil. Sus inicios como cantante se dan en su adolescencia como corista, y es hasta 1995 que sale su primer álbum llamado Faye. Su look es copiado al instante por adolescentes mexicanas, donas en las muñecas, chamarras atadas a la cintura, jeans y playeras que dejaban ver el ombligo. Su éxito es tal que en 1996 saca su álbum Tierna a la Noche, haciendo de este un éxito con un sencillo azúcar amargo, el cual se mantiene por un año en la lista de Billboard Hot Latin Tracks. Para 1998 regresa con el álbum El Color de los Sueños. Después de este álbum, Faye se retira por tres años al revelar cuál era su verdadera edad, pues en sus inicios se presentó como un adolescente de 17 años cuando en realidad tenía 21. Regresa en el 2002 con su álbum Vértigo, y a partir de ahí no deja de mantenerse en el ojo del público, pues sus siguientes discos también han sido de gran éxito. La Fuerza del Destino, Dulce Tentación y En Primera Fila.